...el 400, alimento el ritmo de carrera para castigar a mis rivales y Bel también gran comportamiento. Vamos a ver, yo a Mu le he visto muy bien, le he visto muy segura en todos los movimientos todo lo que ha hecho. A Lemu le ha seguido la estela, le ha hecho de liebre... Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Rápido, chaval! ¡Oh, no! ¡Ahora estoy perdido! ¡No te quepa duda! ¡Oh, no! ¡Móviles! ¡Las cosas no son así! ¡¿Cómo se pueden enviar los sonidos y las fotos sin cables?! ¡Fácil! Mediante ondas a las antenas que están conectadas a los satélites Va bien, puedes hablar y ver a quien quieras, esté donde esté No necesito Es un simple turismo Ya el simple olor del aire que está sacando Huele, huele muchísimo Huele, huele muchísimo Esta maleta tiene... parece un poco raro, ¿no? El encuentro tiene lugar en las dependencias de la Guardia Civil Vamos a hacer la apertura de las maletas, ¿eh? ¿Viene de Montevideo? Montevideo, Madrid Además de los agentes, también está presente la pasajera de pasaporte uruguayo Para que en ningún momento pueda alegar que existió algún tipo de manipulación en sus maletas Vamos a ver el equipaje porque creemos que lleva unas láminas, unas planchas que queremos inspeccionar físicamente ¿Cuál es lo que sombra? ¿Nunos cobran? ¿Sí, gente? No, sí, gente 糸